Ya son más de 60.000 los seguidores de Noticias 24-7 en Facebook. De esta forma, permanecemos como noticiario local con más seguidores en esta reconocida red social. Jeffrey Acevedo es nuestro coordinador web y tiene la responsabilidad diaria de mantener actualizada nuestra página en Facebook. Estamos bien contentos porque estamos reconociendo el impacto que ha tenido nuestra incursión en las redes sociales durante todo este tiempo, justo ahora que cumplimos un año de estar en esta red social. Esta participación no solamente se da con la reacción de la gente, sino que a veces se da la oportunidad de la parte interactiva, ¿no? Claro que sí. De hecho, desde que estamos recibiendo ese feedback por parte de nuestros seguidores, hemos comenzado a trabajar más las historias de la comunidad. Estamos pidiéndole a la gente que nos envíe la información de esas historias positivas o esos problemas que están afectando a su comunidad para nosotros, entonces, ponernos en contacto con ellos. En nuestra página, a la que usted puede unirse, podrá estar al tanto de las noticias más relevantes de último momento y sus comentarios son herramientas de ayuda para captar la opinión pública y discutir sobre los asuntos que son noticia. Eso es una característica que hemos explotado principalmente cuando tenemos situaciones de emergencia, como terremotos, cuando hemos tenido, por ejemplo, avistamientos de meteoros. Y de hecho, déjame decirte que esa información que nos envía la gente tan pronto sintió el temblor, lo sentía en Caguas, en Aguas Buenas, lo sentía en Mayagüez, o cuando vieron un meteoro en Ponce y lo vieron en Fajardo, eso es información que nosotros compartimos con las agencias pertinentes y que de hecho muchas veces lo hemos llamado y le decimos, tenemos reportes de un avistamiento de un meteoro en Ponce y ellos no lo sabían, entonces lo pueden añadir a su lista de novedades. La dimensión de las redes sociales ha permitido que la participación e integración en nuestra página de Facebook trascienda a nuestra isla. Tenemos muchos seguidores en Estados Unidos, principalmente en el estado de Georgia y tenemos muchos también en Colombia, en España, incluso en India. Si aún no es parte de nuestros 60.000 seguidores, una hacia nuestra página a través de facebook.com-noticias247PR. Si ya está con nosotros, invite a sus amigos, de modo que no se pierdan la oportunidad de mantenerse informados al momento de la noticia. Me dedico a revisar constantemente nuestro correo electrónico, responderle a la gente, encargarme de registrar los reclamos que nos envían, las historias que nos envían, las sugerencias, los comentarios positivos y las críticas constructivas para nosotros seguir mejorando, así que esa es otra tarea que realizamos, aparte de responder siempre con mucho cariño los comentarios que recibimos en la red social. Reciba nuestras actualizaciones noticiosas directamente en su computadora o dispositivo móvil, porque la noticia es dinámica y debe estar al tanto de la misma 24-7.